¿Qué es la Comisión de Área? Ayer tuvimos una importante reunión con la Comisión de Área, en donde le planteamos el proyecto, donde planteamos las diferentes obras que queremos llevar a cabo, así que está en evaluación para llevarlo al Centro Industrial también, para llevárselo a todas las empresas y ver si lo podemos presentar dentro de los programas que tenemos vigente hoy y llevar adelante en mediano plazo una obra muy importante, no solo para el área este, sino también algunas cuestiones para el área oeste. ¿Qué incluye, qué cosas, Intendente? Cordón Cuneta, pavimento, algunas bocacalles del sector oeste que se necesitan pavimentar porque realmente no aguanta como están hoy en la situación que están, entubado de todo el canal del desagüe del área oeste, fibra óptica y cloacas. Bien, es un programa integral, ambicioso, hay que ver si después en los números y dentro de los programas que están vigentes alcanza para todo o hay que ir fijando prioridades. ¿Esto puede ser a nivel provincial o nacional los programas? Tenemos a nivel provincial, en donde va por licitación pública y también tenemos la posibilidad ahora con la terminación del programa anterior de obras y mejoras de intramuro a nivel nacional de parques industriales, la presentación de un nuevo proyecto, a ver si también podemos incluir algo de eso ahí. Las reuniones, Pablo, tienen que ver con obtener el acompañamiento y la fuerza necesaria para el proyecto, digamos, que estén los industriales, todos empujando por lograr. Sí, seguramente lo que son las autoridades locales, ya sea provincia o nación, junto con las industrias y los empresarios que son realmente los beneficiados de este tipo de obra, que son obras grandes, costosas y que la única forma de llevarla a cabo es que estemos todos por el mismo lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!